Señor, nosotros vemos al mismo Jesús, que Jesús es un ejemplo de alguien que tomó una revancha porque la Biblia dice que Adán y Eva pecado en el Génesis y Satanás le quitó la autoridad pero Jesús vino y tomó la revancha y murió en la cruz del Calvario y nos devolvió esa autoridad que nosotros perdimos en el Génesis y a su nombre pronto veían a Saqueo, veían a un pecador y en una ocasión Jesús le dice a Saqueo, hoy yo quiero ir a tu casa y ellos van para la casa y la gente dice, pero miren a este hombre comiendo con los pecadores la gente cuando hablaba de Saqueo, le decía que era un pecador porque lo publicando, ellos cobraban impuestos y cobraban de masa y la gente veían a Saqueo y veían a un ladrón, veían a un pecador pero Jesús no veía simplemente a un pecador, Jesús veía a un hombre que necesitaba a su nombre un ejemplo de revancha es el mismo Jesús, alabado sea el nombre del Señor en una ocasión a Jesús lo iban a arrestar y Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados pero la Biblia dice que Jesús tomó la revancha y Jesús se intervino quizás esos soldados si Jesús no hubiese tomado la revancha si hubiesen llevado a Pedro preso, quizás le hubiesen mochado un brazo quizás lo hubieran matado, pero gracias a Dios que Jesús estaba ahí y tomó la revancha y calmó el problema es necesario que nosotros tengamos a Jesús en nuestro lado para que cuando se haga un problema Jesús tome la revancha y no defienda y arregle el problema y a su nombre alabado sea el nombre del Señor toma la revancha bendito sea el nombre del Señor donde nosotros leímos nosotros encontramos una parte de la historia del pueblo de Israel cuando se encuentran alabado sea el nombre del Señor en el desierto la Biblia enseña bendito sea el nombre del Señor que ellos estaban pasando por el momento caótico estaban pasando por el momento de desesperación la Biblia dice que ellos se encontraban en el desierto de Zin y salieron del desierto de Zin y llegaron a una tierra que se llamaba Refidim y antes de eso se encontraban en Mara en Mara las aguas estaban amargas y luego llegaron al desierto de Zin mucha gente dice que el desierto de Zin era un proceso donde ellos se encontraban sin ropa, sin alimento, sin agua, sin nada y así estaba caminando el pueblo de Israel estaba pasando por un desierto fuerte y dice que ellos que llegaron a Refidim y en Refidim era más fuerte porque la Biblia dice que no había ni siquiera agua la Biblia enseña que ellos tenían sed y se desesperaron y ellos hablaron con Moisés y criticaron a Moisés porque no había agua se iban a morir de la sed y la Biblia dice que Moisés habla con Dios y Dios le dice que golpeara las rocas y salió agua de las rocas y ellos bebieron agua bendito sea el nombre del Señor Moisés era un líder que cuando su pueblo tenía una necesidad él no se quedaba con los brazos cruzados él iba a la presencia de Dios y hacía algo para saciar esa sed y nosotros necesitamos gente en las iglesias que cuando vengan las personas con sed y hambriento gente que le den agua que lo alimenten y tomen la revancha y no dejen que el enemigo alabado sea el nombre del Señor termine de matarlo y a su nombre toma la revancha bendito sea el nombre del Señor y la Biblia enseña de que Dios hizo un milagro pero algo que me sorprende más fuerte es que los amalecitas vinieron y atacaron al pueblo de Israel de sorpresa la Biblia dice que lo atacaron por las retaguardias y esto fue muy fuerte estaban pasando momentos caóticos y vienen los amalecitas y lo atacaron por las retaguardias en las retaguardias se encontraban los niños se encontraban las mujeres embarazadas se encontraban los enfermos se encontraban los ancianos y ellos están pasando por un desierto y vienen los enemigos y le dan un golpe por las retaguardias lo atacan por la parte débil del pueblo y esto es algo que a Moisés le incomodó y a Dios también no le gustó esta situación amalecita atacó por las retaguardias un pueblo que está atravesando un desierto eso es fuerte que vende el diablo y le den por las retaguardias por la parte débil y la Biblia enseña que Moisés llamó a Josué y le dijo a Josué yo quiero que tú salgas al frente de la batalla y yo voy a subir para la montaña con la vara de Dios en mi mano necesitamos gente como Moisés que cuando el enemigo venga y ataque a los débiles ellos suban para la montaña y se reúnan para atacar al enemigo algo que me sorprende de Moisés que Moisés no se puso a criticar a los débiles Moisés no se puso a humillarlo Moisés tomó la revancha y lo dejó quieto y salió al frente de la batalla como Josué y Calé necesitamos gente que cuando los débiles lo estén atacando lo estén matando ellos salgan y tomen la revancha y oren por ello y le den la mano y no se pongan a criticarlo y a terminar de matarlo sino que lo defiendan y oren por ello y a su nombre toma la revancha bendito sea el nombre del Señor Moisés no se puso a criticarlo alamado sea el nombre del Señor sino que Moisés subió para la montaña a orar y mandó a Josué que estuviera al frente de la batalla con los varones valientes y a su nombre la isla me enseña algo de Saqueo que Saqueo era uno de los principales de los publicanos de los que cobraban impuestos pero la gente cuando veían a Saqueo veían a un pecador y en una ocasión Jesús le dice a Saqueo hoy yo quiero ir a tu casa y ellos van para la casa y la gente dice pero miren a este hombre comiendo con los pecadores la gente cuando hablaba de Saqueo le decía que era un pecador porque los publicanos ellos cobraban impuestos y cobraban de masa y la gente veían a Saqueo y veían a un ladrón veían a un pecador pero Jesús no veía simplemente a un pecador Jesús veía a un hombre que necesitaba una visita para que el reino se establezca en su casa es tiempo de que dejamos dejemos de ver a la gente pecadores que el diablo se lo va a llevar es tiempo de ver a la gente liberada transformada hay gente que no necesita que se le digan pecador sino que alguien lo visite y